El ejercicio para trabajar la estabilidad o el equilibrio del tobillo. En primer lugar, tenemos que saber que hay diferentes superficies. Empezaremos a trabajar el ejercicio en una superficie estable, como puede ser el suelo o una toalla, e ir evolucionando a cojines, a colchonetas o a bosos. Para hacer el ejercicio, únicamente nos tenemos que colocar a la patacoja. Lo importante es tener la rodilla estirada y mirada al frente. Intentamos levantar el equilibrio unos segundos, si no resulta fácil, con la pierna que está en el aire, podemos dibujar letras o diferentes posiciones para complicarla.